Quieren que dependas del Estado, que no tengas criterio propio para juzgar sus acciones y que seas pobre. Por la sencilla razón de que una población analfabeta es más fácil de manipular. Y depende solamente de ti que eso no acabe siendo así. No te tomes el siguiente vídeo como un consejo financiero. Todo lo que explico en el siguiente vídeo es simplemente mi opinión en un océano de opiniones. Hay una guerra por tu atención. Toda tu atención está puesta en la crisis económica, en la inflación, en la guerra de Ucrania y en todas las cosas malas que están ocurriendo a nivel internacional. Pero lo que está ocurriendo realmente es una transformación necesaria. No puedes tener la expectativa de que la economía crezca de forma lineal constantemente. Es antinatural. La economía funciona en ciclos y tú tienes que aprender a distinguir esos ciclos. Las épocas de más crisis son las épocas de más oportunidad. Y lo que está ocurriendo a nivel internacional es que van a pasar todo el sistema contable de las transferencias internacionales a blockchain o DLT. Se va a dejar de usar el dólar y se va a empezar a usar internet, blockchain, para registrar todas las transferencias en segundos en vez de en días. Y gracias a Web3 tú puedes participar del futuro sistema financiero. Estoy hablando en concreto de XRP. Y repito, no te creas ni una sola palabra de lo que he dicho. Comprueba la información y demuéstrate a ti mismo que no eres un bot que repite simplemente lo que dicen los demás. Y mientras tienen a la población dividida y distraída con todo lo que el Estado lanza a los medios de comunicación, pierdes el foco de la oportunidad que realmente estamos viviendo.